...nuestros lejitos a la vecindad, a la vecindad, a la vecindad, idéntico, eso igual hizo Tomare. Bueno, déjeme tomar el micrófono, Tomare, para hablar. ¿Cómo es? Bueno, amigos, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de que los hombres ya sean parte principal y fundamental en esta secta, ¿verdad?, que hacemos nosotras, la secta anual de productos Super World, Mari Carmen y... ¡Y la papá Pérez! RECORTE Y para siempre, lo que se ofrezca, para siempre. Tomare, si me permites dar información, ¿verdad?, del plan anual de trabajo, para que cada uno tenga, ¿verdad? Es que nosotros no somos niños, no somos niños. Gracias a todos, Karen dice laovería se sale falte sobre tus visuallys por hacinar mi hijo ¿sí? En la actividad de quien ya tienes lo entretenes con retos de escalaventa. Pero ¿PERMITES?. El pecado es eliminado el pecado, es eliminado, lo que se lo hace Es un último del pecado, es un último, es un último, el último Este, mirate, el que tenemos que empezar de verdad Ustedes son nuevos en el 30, tenemos que iniciar con la dinámica que nos trae la energía y la buena vibra, verá Ustedes si se sienten... hablo del que sí No, no, es un tema, atrévete, atrévete El atrechado es todo verdad No nieguen que tienen 2 sexuales Ustedes tienen 3 sexuales de 2 sexuales Y yo le he tratado de 3 sexuales de 3 sexuales Ya dice usted, eso se lo había venido de silado, la barba Hoy se va a dar un mal aspecto porque no se queda bien el maquillaje, no se entra bien, no se entra bien el vermoniciador. París es el mago de la media barba, por ejemplo, pero gracias, no sé bien. O sea que yo era una onda, una onda así, tirando. Lo que les decíamos, no me dañé, al tanto compañeros, lo que les decíamos es que vamos a iniciar con Buena Vibra. Entonces, cada vez mi comare es yo, ¿verdad? Ella es la comareguera, yo soy la comare morena. ¿Por qué no se sumó la comareguera? Mucha gente, sube niña, por favor, país. Lo que queremos hacer es sentirnos con Buena Vibra en el Cosmo.